¿Qué es que salió? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alcaide cero! ¿Más churras, malito? Venga. ¿Quién es el paraguas? ¿Pero de quién es esa veta? Mía. ¿Y él por qué no participa? Porque es güey, ¿no ves que está de güey de fotógrafo? Ah, ¿él fue a peña con la Pro? ¿Él, él, sí, Rafael? Cero. ¿A dónde va? ¿Por ahí la B? Sí, el B no tiene que llegar arriba. Si llego arriba, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Cuidado. Rafael Romero, cero. Sí, sí, ahora Luganer, va. ¡Va otra vez, Rafalito! Que suba arriba. No, no está obligado a subir arriba. El B no está obligado a subir arriba. ¿Por qué no? Yo tengo que subir. Tú has subido, pues, querido. Pues, no me han dicho nada. Vamos a hacer las fotos del grupo. 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 Rafa, ¿no? Rafa, dame. Por aquí, ¿no? Emilio, esto la escorpa sube como un Sputnik, ¿eh? Venga ¡Antonio Alcaide, cero! La moto de tu padre falta un poquito de chicha, pero yo creo que tu padre es muy bueno, le mete mucho cuerpo. ¿Ves? Mira como le ha metido cuerpo, guau. Pero ha destrozado la planta. Bueno, déjalo, tranquilo. Es que Emilio tenía que quedar abajo, ¿no? Ya. Emilio, entérate que esa parte no era. Emilio ha querido subir, no, él lo ha hecho porque ha querido. Pues tú le pones ya a Emilio lo que tú quieras. Venga, Emilio, quedas tú otra vez y fuera. Pero no tienes que llegar arriba del todo. Tú no estás obligado a llegar arriba, ¿eh? Que tú no puedes, tienes que llegar arriba, estás llegando arriba porque quieres. La otra parte de abajo. Bueno, ir preparándose, que vamos. Marco, vente para arriba. Ya le puedes poner un 1, pero yo creo que la va a sacar uno. Un 2, no, aquí lleva 2 ya. 5, otra. 1, 2, 3, 4, 5, no. 5, 5, ¿no? ¡Claro!